Tortilleros del municipio de Chimalhuacán han sido víctimas de constantes agresiones por parte de grupos delictivos. Les han dejado recados en los mostradores, pero también les han lanzado bombas Molotov. Este video fue grabado el 2 de junio, eran las 17 horas con 46 minutos. Un sujeto se coloca en una de las calles, instantes después lanza la bomba. El responsable del establecimiento corre, quienes hacían fila también. Estaba recargado en la barra volteando hacia mi lado derecho y de riojo vi que alguien se acercó y se me quedó viendo mucho. Entonces yo alcancé a reconocer a esa persona porque anteriormente ya me había ido a visitar a la tortillería de allá atrás. Ya me había pasado a dejar un recado y en el momento en que vi y él se me quedó viendo igual, sacó un encendedor y prendió y ahí fue donde me di cuenta que lo primero que hice fue correr para apagar el gas y la máquina para evitar otra cosa. Ya lo hacen ya sin importarles si hay gente que, pues sí, cualquiera, niños, personas mayores, ahora sí que, y ya a cualquier hora del día. En otro video, sujetos llegan a la misma tortillería en el barrio Fundidores, entregan un sobre amarillo y disparan un arma de fuego. Pues nos metían mucha presión con amenazas, venían a dejar papeles, que nos comunicáramos, pues por tema de dinero. Y esta ocasión, pues sí vinieron a hacer algo un poco más fuerte para, pues, meter presión. Sí llegaron a venir a, incluso a tirarnos balazos también, o sea, en tema para meter presión de que es real lo que estaba pasando. También les han prendido fuego a las fachadas de otras tortillerías con llantas y gasolina. El toldo del establecimiento se quemó por completo. Yo creo que debería de haber una vigilancia más frecuente en los negocios de aquí, de esta calle, o en cualquiera, ¿no?, que sea, pero que hubiera más vigilancia. Ellos aseguran ya acuden con miedo a comprar sus tortillas y los que despachan también tienen temor. Uno de los presuntos extorsionadores ya fue detenido e ingresado al penal de Neza. Se trata de Jesús Ángel N., alias El Rastas. La Fiscalía Mexiquense continúa con las investigaciones. Con imágenes de Carlos Hernández Sedano, Daniel de Rosas, Fuerza Informativa, Azteca.